Y uno de los mejores futbolistas del mundo, Cristiano Ronaldo, pagará al fisco español 19 millones de euros. Todo esto para evitar ir a prisión por fraude fiscal. La oferta de ese pacto por dos años de prisión y casi 19 millones de euros se dio a conocer el mismo día en que Cristiano Ronaldo debutaba contra España en el Mundial. Los problemas con Hacienda han sido el principal detonante de su marcha a Italia, con una fiscalidad mucho más favorable a sus intereses. 100.000 euros de tarifa plana para los ingresos obtenidos en el exterior del país. Hacienda también reclama a James Rodríguez algo más de 11 millones y medio. Es la suma de la cantidad presuntamente defraudada y la multa. El colombiano tiene como representante a Jorge Méndez, con una larga lista de clientes con problemas con el fisco español. El propio Méndez declaró como imputado el pasado mes de octubre en el caso Cristiano Ronaldo. Todos responden a un patrón similar. Los ingresos por derechos de imagen se desvían a alguna empresa a pantalla en algún refugio fiscal. Hacienda lo detecta, multa y finalmente pacta con el acusado. Es el caso de José Mauriño, Radamel Falcao, Ángel Di María o Fabio Coentrao.